Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana, Santos en Construcción. Los Santos de ayer, los Santos de hoy. Los Santos en Construcción. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste. Este pasaje del Evangelio de San Mateo nos describe la vida de San Martín de Tours, nuestro santo modelo de esta semana. Él, un soldado que se convirtió en monje y obispo y que es hoy en día un ícono, un referente del valor de la caridad, nos muestra que somos las manos de Dios, tú y yo somos las manos de Dios en la tierra. Podemos ayudar y aliviar las necesidades de los demás para transformar el mundo con pequeños actos de amor que son los que cambian al mundo. San Martín de Tours, conocido también como San Martín Caballero, es uno de los grandes santos de Europa, es el santo patrono de Francia, de la ciudad de Buenos Aires, de la Guardia Suiza, de los soldados y de los comerciantes. Martín nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Allí él pasó gran parte de su infancia. Sus padres eran paganos, su papá era un veterano del ejército. El joven sentía curiosidad por el cristianismo y desde niño deseaba retirarse en el desierto a una vida de oración y contemplación. Contra la voluntad de sus padres, Martín empezó a asistir a la iglesia católica desde temprana edad. Por un edicto imperial, Martín debe enrolarse en el ejército romano a la edad de 15 años. Como miembro de la Guardia Imperial Romana, el joven soldado es mandado con frecuencia a realizar las rondas nocturnas. Es en una de estas rondas durante un crudo invierno, mientras él iba en su caballo que tiene un evento que marcaría su vida. Cuando se topa con un mendigo semidesnudo en una noche de nevada, Martín lleno de compasión por él se quita su manto, lo corta en dos y le regala la mitad al pobre. En la noche siguiente se le aparece Jesús en sueños vestido con la parte del manto y le dice, Martín, hoy tú me cubriste con tu capa. Este sueño pues impresiona mucho a Martín al punto de que en la fiesta de Pascua siguiente él se hizo bautizar. Durante casi 20 años continuó sirviendo en el ejército romano, siendo testigo de la fe en un ambiente alejado de Dios y contrario pues a sus sueños de adolescente. Con el tiempo Martín dejó el ejército, siguió siendo soldado hasta el fin de su vida, pero esta vez soldado de Cristo, empuñando la espada de doble filo que es la palabra de Dios. Uno de sus biógrafos cuenta que cuando se retiró Martín del servicio militar, él se dirigió al oficial al mando y le dijo, Hasta ahora le he servido como un soldado, permítame ahora convertirme en un soldado de Dios. Después de dejar el ejército, Martín se convirtió en un monje en el oeste de Francia. Allí fue discípulo de San Hilario, obispo de Poitiers, quien se encargó de instruirle y le obsequió unas tierras en un sitio solitario donde se dedicó en soledad a la oración, la meditación y la vida monástica. Permaneció por 10 años así, durante los cuales también se dedicó a estudiar las escrituras. Cuentan que los habitantes de la zona consiguieron por sus oraciones y bendiciones algunas curaciones y prodigios. Cuando le preguntaban a Martín qué profesión había ejercido él, él respondía, Fui soldado por obligación y por deber y monje por obligación para salvar mi alma. Hacia el año 371, cuando falleció el obispo de Tours, Martín fue invitado allí para supuestamente atender a un enfermo grave, pero el pueblo en realidad quería elegirlo como obispo y tan pronto llegó a la catedral, toda la multitud y los dioses sanos lo aclamaron como obispo de Tours a sus 27 años. Él se siente indigno de este cargo, pero ante la insistencia de la gente, acepta esto como un llamado. Rechaza vivir como un obispo, pero ejerce como tal desde su celda de monje en total humildad. Martín fundó un monasterio con varios monjes que hoy es el más antiguo de toda Europa. Logró varias conversiones, entre ellas la de sus padres y sus hermanos. Martín era un hombre valiente, de carácter y su entrenamiento militar lo preparó para librar batallas espirituales contra Satanás, los cultos de idolatría y todas las formas de herejía que reinaban en Europa. Dice su biógrafo que la gente admiraba al ver a Martín siempre de buen humor, como una persona pacífica, alegre, amable y bondadosa. Sin embargo, él con varios empleados oficiales tuvo algunas diferencias, porque en ese tiempo se torturaba a los prisioneros para que estos declararan sus delitos. Una situación a la que Martín valientemente se opone, y pues por ello se ganó la enemistad de algunos altos funcionarios. San Martín de Tours murió en el año 397, a los 80 años en Candes, durante una visita pastoral, convirtiéndose en uno de los santos más populares de Europa. Su festividad se celebra el 11 de noviembre. Al poco tiempo de su muerte se levantó una capilla sobre su sepulcro y con el tiempo allí mismo se construyó una basílica. Hoy cerca de 4.000 iglesias en Francia están dedicadas a este santo obispo que vio a Cristo en los necesitados. La caridad fue la virtud que distinguió a Martín Caballero, base de toda la espiritualidad cristiana y distintivo de los auténticos cristianos. Esta virtud es además el mandamiento nuevo que Jesús, nuestro Señor, nos dejó, que nos invita a amar y ver a nuestros hermanos como criaturas amadas de Dios, a reconocer en el otro la presencia de Dios. Yo me despido, pero antes de cerrar este espacio de santos en construcción, pues pongámonos en oración para pedir al Señor que, ejemplo de San Martín de Tours, Martín Caballero, veamos en nuestros hermanos que sufren el rostro de Cristo, que recordemos que todo favor desinteresado y hecho con amor al prójimo es al mismo Jesucristo al que estamos sirviendo. Bendiciones.